Esta canción se titula Pedacitos de Cielo, dice más o menos así, de su compa Diego Hernández. Como una estrella, es tu cariño y no entiendo, si hoy me das tus besitos, al rato tu desprecio, y a pesar de ese orgullo, de tu jardín soy preso. Y no me importa vivir, con pedacitos de cielo, aunque sea muy poquito, de tu cariño quiero. Soy limosnero de amor romántico, soñador y de tus brazos cautivo, con cada gota de amor, entregas mi corazón y sin tus besos no vivo. Y no me importa morir. Soy limosnero de amor romántico, soñador y de tus brazos cautivo. Con cada gota de amor, embriagas mi corazón y sin tus besos no vivo. Y no me importa vivir, con pedacitos de cielo, aunque sea muy poquito, de tu cariño quiero. Y aunque sea muy poquito, de tu cariño quiero.